Gracias. 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 ¿No? ¿Cómo se estudiamos? ¿Nos bytes de siempre? ¿Estamos? ¿Más o sea? ¿Conseptas. ¿Más ¿cómo era? ¿Conseptas. ¿Edecins? ¿Varia mal problema problema problema? Variable mass Problem Variable mass problem ¿Variable mass problem? ¿Tick? ¿Variable mass problem? ¿Tú me han dicho ya? ¿Tú me han dicho ya que F ¿Qué es lo que hubo de P by DT ¿Tú me han dicho ya que ¿Tú me han dicho ya que ¿Cópi me nücken? ¿Cópi me nicale de que no hay ahora? ¿Cópi me de que hubo de que escribir un par ¿P opi me ha dicho un par ¿Ele había cuando escribir un par ¿He no escribir, no escribir? ¿P Gracias. 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 Pues si túOME es más, si lo airlero, 2 kiló!? Mas barra todo Entonces ¿Más barra todo este valor? ¿Posite? ¿Vos caso Más F y V Director ¿Cierto? ¿Posite? ¿Vos caso Más de ejemplar? Si Más es ¿Cuándo Más de ejemplar? If mass is increasing, then the direction of thrust force will be, when mass is increasing, the direction of thrust force will be in the direction of velocity. The direction of thrust force will be in the direction of velocity. The direction of thrust force will be in the direction of the thrust force. The direction of thrust force will be in the direction of thrust force. que el agua se salga en la agua 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 entonces que su velocidad le enguey a lo panique y que su velocidad y el velocity es que el más change ahora body que el velocity no hay más sonarín y el área de el ácido en el ácido y el ácido en la que el más change ahora de la rosa Si, 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 si. Si, 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 si Esta la forma de mi masa me dio de 1000 kiló ¿qué es? ¿que es 1000 kiló ¿qué es? ¿clar hay o no? ¿Sí? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué velocidad me dio ¿qué? ¿qué es? ¿qué? 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 100 meter per second se fuel níche nígal rata fuel níche nígal rata to mujhe yeh bata na hai ki is rocket ko just uthani ke liye jameen se upar uthani ke liye kitna fuel per second burn hogar how much fuel will burn per second matlab mujhe fuel per second nikal na matlab mujhe kia nikal na hai maas per unit time matlab dm by dt nikal na hai paas mary ni ari hai what's mili Chloe sawaal ko what's mili ko ki find how much find the rate of combustion of fuel find the rate of combustion of fuel find the rate of combustion of fuel matlab kitna fuel jalega per second find the rate of combustion of fuel to just lift a rocket find rate of combustion of fuel to just lift a rocket of mass to just lift a rocket of mass thousand kg if gas is coming out if gas is coming out if gas is coming out with a speed of hundred meter per sec por cap para por y Ah, ahora sí, esta es suave. Ahora, este es el de otro rato. No, si no hay tension, nada. Esto es irá más constant. ¿Róquete está más como se ha? ¿Cual es? ¿Róquete está? ¿Cuales o de? ¿Decrease está. ¿Róquete está más como se ha? ¿Decrease? ¿Tú me gustaría que te lo ha? ¿Róquete está más cuando se ha de? ¿Tú, si se ha de? ¿Oposo si te ha de? ¿Qué es lo que es lo que es? Esto significa que esto fuera este f3, veld, vdm by dt hacia abajo. Mg que aquí, y esto fuera está donde está aquí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Dm por dt. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú, thousand into? ¿Y acá? ¿Cuánto? Dm por dt. ¿Cuánto? 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 a second it's enough fuel a second may burn hola pasanarini simple vahe tariqa ha agar ye accelerate wikarta si tu me kakar data net force is equal to em a rica se te na clear any arre bolona eskuliklo a resi corso al puso me wukar kebato ¿Se acceder a una pregunta pregunta? ¿Se acceder a una pregunta? Gracias. ¿Papandini? ¿Tic? ¿Clear es que? Ahora, en este lugar, hay un valor de la que se cambiara a la vez. Así que no hay un valor en las preguntas sobre, difundí, me dijes de hacer un granulón por causa. El mismo es que me han ayudado a una róketa y de acá, róketa más de así, me dijeron le 440 kg, róketa más ¿qué tiene? 440 kg, eso el gas que nos da, es 50 min per second. ¿Qué sabe que se nos da? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Find the rate of combustion of fuel such that the rocket will have initial acceleration of 2.5 meter per second square. Find. Find rate of combustion of fuel. 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 find date of combustion of fuel if the rocket have if the rocket have initial acceleration of 2.5 meter per second square if the rocket have initial acceleration of 2.5 meter per second square rocket's mass and velocity as a given mass of rocket's dya gaya hai kithana 400 velocity dya gahi hai kithne 50 meter per second vahe chizhe fbd banao or equation liq du kitna gaya 20 kisya raha 20 website eppd banaengu cont appel y ¿Qué es lo que escribimos? 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 no se lo escribí no has escrito mg 1000 no has no masa 1000 mg tog 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 con 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 ¿Chick? ¿Bate no te quiero? ¿Yahá se, mánzalo, gas nincal ríe, velocidad de dí, me hanen, 100 meter por second, y dm by dt ki value bhi de dí, me hanen, mass is decreasing. ¿Me han quejado de diá? ¿Likho a esa sábado, words, me? Que if, if, if in a rocket, if, if in a rocket of mass, if in a rocket of mass, 500 kg, if in a rocket of mass, 500 kg, gas is coming out, gas is coming out with a speed of, gas is coming out with a speed of, gas is coming out with a speed of 100 meter per second Gas is coming out With the speed of 100 meter per second And And also The rate of combustion of fuel is The rate of Combustion of fuel is 60 kg per second Rate of combustion of fuel is 60 kg per second Rate of combustion of fuel is 60 kg per second Then Then find initial acceleration Then find initial acceleration Then find initial acceleration Que acceleration kya hooga Nikal ki batao Purane malas waal nae Acceleration dee rakha ta Koi bhi eek cheese poochay ghi Ya to velocity pooch saakta hai Ya to DM by DD pooch saakta hai Ya phir acceleration pooch saakta hai Koi bhi eek cheese poochay ghi Karna wahi cheese hai FBD banao Orkham karu Orkham karu Yee Yee Siff net force nahi ya na Yee bhi lag raha hai na Isko toh likhahi nahi Tumne 2 meter per second Good Very 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 good Hua kiya? Hua kiya? Hua hi chiz Niche kya lagayenge? Mg Mg ki value kiske barabar ho jayegi? 500 A ki line mein kuon sa force hai? A ki line mein kuon sa force hai? 6,000 Toh kya likhayenge? 6,000 Minus 5,000 is equals to m into a 500 into a 500 into a Vdm by dt 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 If liquid of density rho comes out from a pipe with velocity v, cross section area of pipe is A, cross y Entonces, ¿qué es lo que se ha? se más que se le ha llegué a tomar sé si bien si bien si bien si bien si bien si se más que se le ha dado más por volumen lo que ya bolte hay bien si te hay bolte ni bolte como se ni galo bus bus to hogar up to que yo chota se más oga ah 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 Density into chota sa volume ke beraber. Arre density into volume tu me nè bolana? Arre bolona yaar. Chota sa mass ho ga kiske beraber ho ga density into volume. Ye V velocity nai hai. Ye kia hai ye? Volume. Isle me nai thoda sa style kare desko. Ye V kiasa tha? Velocity ye V kia hai? Volume. Density into volume mass ho ta. Arre isme clear hai ya nai? Acha. Ab ye volume kia ho ga ye bhi mujhe nai peta? Density toh pata hai. Volume kia se nikalte hai mata? Volume kia ho ta hai? Volume kia ho ta hai? Area dhia gaya hai mujhe. To volume area ka terms me kia se liktay hai? To area into length. Area into? Arre ye ho ta hai na volume. Volume kia ho ta hai? Area into? Area into length ho ga ya nai ho ga? To kisiphi tea time me maal liya Khi liquid itna baahar nikali thi. Ye DL length. To yye jye Jo chota sa volume hai Ye chota sa volume me maan likh ora ho Ye chota sa volume kia ho ga? Area into dia chota sa length. Arre clear hai nai? Area into length kia ho ta hai? Volume? Cari boolou na? Anay. Rs theno que tiene que que esté si 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 la que si si así ya ¿ K si ¿Qué es lo que hay? Gracias. Gracias. y 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 no Entonces preguntßen que si se ha hecho un problema tu conocimiento nos ríos ahora qué hacemos entonces ya no ¿no entonces se lo Chega te te que que la 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 no dos y de los no de no no y y en la casa y 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 ¿Puedo hacer un poco de presión? hablar de conceso después de ir a casa luego de ir a casa después de ir a casa esto es ¿no? Entonces, si sacamos si la clase de 5 segundos se trata de 7 minutos ắpõe 7 minutos mi hepa sécchiendo y y doctor ¿tampoco ¿no? 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 ¿Qué es lo que se hace? Friction. ¡Santan! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Friction! ¿Qué es lo que se hace? ¿No se ha hablado? ¡Friction! ¿Qué es lo que se hace? ¡Friction! ¿Ea contact force es? ¡Friction! ¿Qué es lo que se hace? ¡Jáyosa normal, ¿qué es? ¡Contact force! ¡Tú, ¿Friction! ¿Qué es lo que se hace? ¡Friction! ¿Jab dos bodies touch rata? ¡Dos bodies que bíjame qué rata es? ¡Contact! ¡Tú, dos bodies que bíjame contact rata es! ¡Tú, ¡Ea force lalta es! ¡Jos que dos bodies de separación no se nos dañe. ¡Friction! ¡Ação! ¿Qué es lo que dice? es Friction is a contact force, friction is a contact force, friction is a contact force which, friction is a contact force which always oppose. Friction is a contact force which always opposes relative motion. Friction is a contact force which always opposes relative motion between surface and body. Friction is a contact force which always opposes relative motion between surface and body. Friction की direction हम लोग कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो भी force है हम लोग को पहले direction निकालना पड़ेगा तब ही FBD बना पाएंगे. तो Friction की direction निकालने के लिए हम लोग क्या मानेंगे कि surface कैसी है? Smooth, जभी भी हमें Friction की direction निकालना होगा हम लोग surface क्या मालनेंगे? Smooth surface होगी, smooth surface होगी तो body जिधर चलेगा, smooth surface है तो उस पे कोई force नहीं लग रहा है, तो उस case में body जिधर चलेगी, उसके opposite direction में Friction Force लगेगा, बास सम्मयारी नहीं आ रही है, कैसे निकालनेंगे हम लोग? कि हम लोग assume कर लेंगे surface कैसी? Smooth, surface अगर smooth हो जाएगी तो body slide करने लगेगी, तो body जिधर slide करेगी, जिधर move करेगी, friction किधर लएगा उसके opposite, तो यह बात लिखेंगे कि to find direction of friction, to find rough surface, rough surface पर ही तो friction होगा, बिना rough surface के friction कैसे होगा, मैं बोल रहा हूँ कि direction निकालने के लिए उसको हम लोग मान लेंगे कि smooth, अब फिर बाद में rough ही मानेंगे, बस FBD बनाने के लिए हम लोग smooth मान लेंगे, कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ भी, To find direction of friction, to find direction of friction, to find direction of friction, assume surface to be frictionless, to find direction of friction, assume surface to be frictionless, to find direction of friction, assume surface to be frictionless, and look for direction of motion of body, and look for direction of motion of body, and look for direction of motion of body, The friction force will act, the friction force will act, the friction force will act, the friction force will act opposite to, the friction force will act opposite to direction of motion of body, जैसे कि मान लो मेरे पास, पहले ये surface ऐसी होती थी तो हम लोग FBD सिर्फ कैसा लगाते थे, कि मान लो ये F इधर है, तो हम लोग FBD पहले बना चुके इसका FBD कैसे बनाए थे इसका FBD, कि नीचे क्या लगाए मैंने, M G उपर क्या लगाए हमने, नॉर्मल और ये F इधर था, पहले इतना ही हमने पढ़ा था, अब क्या दिया रहेगा कि ये surface rough दिया रहेगा, कैसा दिया रहेगा, हमेसा ऐसा दिया रहेगा, surface बनाया जाएगा, ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo para que que se 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 ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 como en el 9º class 4 Frickson is Necessary Evil ¿Por qué friccion Frickson is called as Necessary Evil? ¿Cómo estudiaron? ¿Has diferentes de aprendiendo? ¿Has veces estudiaron? ¿No es que friccion Necessary Evil ¿Por qué entregarse? Porque si no friccion ¿Tienito no? ¿No puede funcionar no? Como dijo tu sabes ¿Mien está en que aquí? ¿Puedo, mientras vamos? ¿Quién está aquí? ¿Mi entra en frente? ¿Cómo le eno? rara de fricción la gente del arándice nuestro mi parte del Utilita mi parte de Defensa parte de la data sorpresa cada quiera grabar más que chala la de fricción srfes soban que ¿Qué es lo que se puede hacer? los No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Puedo decirlo? ¿Y el bíro de diálogo? ¿Y el bíro de diálogo? Ok, ¿está bien ahora? y 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 en la 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 Pien. No, 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 todo si te explico tu? ¿No? 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 ¿Pien? ¿No? ¿Cuándo el cuerpo? ¿Cuándo el cuerpo? When it is not sliding over the surface, the friction acting on body, when it is not sliding on body, when it is not sliding over the surface, bracket में क्या लिख सकते हैं, अगर sliding नहीं हो रही है, मताब relative motion कितना है, zero. When relative motion is zero, the friction acting on body, when body is not sliding over the surface, is known as static friction. Is known as static friction. Is known as static friction. Fixed value नहीं होती, यह self-adjusting force होता है, कैसा होता है यह? Self-adjusting force होता है, लिखो आगे. कि the value of static friction is not fixed. The value of static friction is not fixed. The value of static friction is not fixed. मतला हम लोग directly नहीं बोल सकते कि friction इतना लग रहा होगा. Friction का value 10 है, 15 है, directly नहीं बोल सकते हैं. इसकी value, the value of static friction is not fixed. आगे लिखेंगे, it is a self-adjusting force. It is a self-adjusting force. It is a self-adjusting force. Self-adjusting force का मतलब क्या होता है? Bracket में लिख लो, कि यह external force पे depend करता है. एक्स्टर्नल force पे depend करता है. यह खुद जितना external force लग रहा है, उसके हिसाब से इसकी value change हो जाती है. उसके हिसाब से इसकी value change हो जाती है. एक्साम्बल के रूप में हम लोग समझते हैं. कि मान लो, मेरे पास कोई ऐसा कोई एक truck है या कोई body है. ठीक, यह rough surface पे ऐसे रखी गई है. Rough surface पे कोई एक body रखी गई है. बाते नहीं करूँ. यहाँ पे मैंने कोई force लगाया F. तो अगर इसका FBD बनाएंगे हम लोग, तो FBD बनाएंगे तो नीचे क्या लग गया? Mg उपर क्या लग गया? Normal और friction किदर लग गया? पीच बाते नहीं. friction किदर लग गया? पीच अब मैंने क्या बूला कि यह body slide नहीं कर रही है? मतलब body कैसी है? rest पे? जब तक यह body slide नहीं कर रही है, तब तक body कैसी है? rest पे body रहती है, तो क्या होता है? ¿Herd Direction de force como se hace? ¿Cancel? ¿Equiel? ¿Por qué, no? ¿Tú, ¿es que significa N cuesta valor como se? Y en este valor, ¿no? ¿Y en este valor, ¿no? ¿Me he puesto 10 N? ¿Me he puesto? ¿Logado? ¿Tú, ¿ya F cuesta valor como se? ¿Eso? ¿Para, ¿no? ¿Para, ¿no? ¿Para? ¿Eso? ¿Eso, ¿no? ¿Eso? 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 es y 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 ¿Times 25 horas de nuestro tiempo? ¿Times cuánto de tu tiempo? ¿15 horas de tu tiempo? ¡Ay, ya! ¿Vale, ok? Nos vemos en el segundo lugar. Bye, bye. Thank you.